Hola que mochitas y que mochitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Hoy voy a estar utilizando la paleta de Yassi Tienen código de descuento, les voy a estar dejando aquí abajito y el link directo está en la cajita de información por si gustan pasar Bueno, voy a estar utilizando esta paleta Bueno, estos de aquí son los colores y voy a estar utilizando Hoy quiero hacer algo pues en tonos, pues como para salir y así chicas Porque ya que estamos en este tiempo de otoño, los colores vinos, los dorados y bueno En fin, bueno entonces voy a estar utilizando esta sombra de aquí Voy a estar utilizando este color Ya me puse este corrector de aquí en los párpados para que así me duren más las sombras Y también pigmenten, pueden utilizar un corrector hasta blanco O puede ser uno especial, un primer especial para sombras Ya es dependiendo de lo que ustedes quieran Voy a estar utilizando la brocha de Do Color Esta de aquí es la número 07 Así que bueno, ese tono lo voy a estar colocando aquí Primero lo voy a estar apretando así como a toquecitos Por todo alrededor de lo que es el párpado Quizás en el iPhone se mire un poquito más claro el tono Pero es un vino, no es tan claro que digamos Bueno entonces así lo voy a hacer ahí Y ahora vamos a venir y vamos a estar difuminando poco a poco Le van colocando pues más intensidad si es que eso desea O lo pueden dejar en el tono pues que en la cantidad pues que les guste Bueno entonces yo lo voy a colocar de esta forma Ahora voy a quitar un poquito el exceso Y vamos a estar difuminando hacia arriba Ya que vamos a crear el mismo tono pero una sombra de transición Así para ya no usar pues otro color Así que aquí nomás A difuminar, difuminar, difuminar Si me ven la cara de dormida Bueno aquí son las 5 de la mañana Estoy despierta desde las 3 de la mañana Imagínense Todos hace 2 días que no duermo bien Mi hijo está malito con la gripe Y pues ahorita recién como medio que le está pasando Pero a todos esos 2 días pues tose y tose en la noche Que ya ven que los niños no pueden dormir con la tos y todo eso Le dolía su pecho y bueno Ya está tomando pastillas Pero bueno pues seguimos con las malas Es que yo dije Ah no me voy a echar a dormir un ratito Pero de ahí dije Ay no si me echo a dormir luego ya no me voy a maquillar Me va a dar flojera Así que mejor me maquillo de una vez Bien madrugadora yo Que esté limpia, limpia O si no también puede ser pues Una que esté con un color bajito Y así puedan difuminar Aquí esta zona Ok ya y ahora el mismo este vino Color vino lo voy a estar colocando en la parte de aquí niñas En la parte de profundidad Primero a toquecitos y luego lo difumina un poco Aunque no es necesario aquí Así que nada más le ponen a toquecitos Voy a estar utilizando la sombra negra Ok chicas bueno entonces ahora voy a estar utilizando un poquito de sombra negra Y voy a estar colocándolo en toda la parte de profundidad de mi ojo Así que vámonos a difuminar en la parte de aquí ya coloqué Así que poquito a poquito toquecitos Y luego a difuminar Todo súper bien en esta zona A mí me encanta el maquillaje en colores así Ya van a ver cómo va a quedar súper bello Bueno voy a hacer mi corte Ya sé que a muchas quizás no les gusta hacer esto Pero es que como yo tengo el párpado caído Realmente cuando quiero que mis ojos se vean más abiertos Hago esto niñas Pues el párpado amplio Más amplio que el mío Y el pliegue esta parte donde se te dobla más grande Pues ahí ni necesitan hacer el corte Solamente se ponen los colores Y ya de por sí sus ojos pues al momento que lo abren Ya se va a hacer como si estuvieran con un corte Pero pues a las de párpado caído Si les recomiendo que se lo hagan Si quieren que sus ojos se vean pues más abiertos Más grandecitos Más definidos y toda la cosa Voy a estar utilizando el corrector de Cezanne Este de aquí Bueno ya se le quitó el nombre pero Si es un corrector que me gusta Es un poquito mate Pero no tanto también Pero bueno que si seca Eso es lo importante Bueno entonces se ponen ahí unas gotitas A la madre Listo Entonces aquí poquito a poquito Vamos a rellenar todo lo que hemos Pues limpiado chicas Ok así chiquitas Limpian bien y lo colocan todo el corrector Aquí vamos a darnos como una curva niñas Para que se vea Pues bonito Y se vienen hacia abajo Una curva pero si Hacia abajo Y vamos a difuminar aquí Todo súper bien En esta zona con su dedito A toquecitos Todo Voy a estar utilizando este amarillo Ok chicas Antes de poner el brillo Voy a estar colocando un poco de sombra amarilla Ya que esta sombra este brillosa Es un poco cremosa Y si lo pongo directo encima del corrector Luego se me va a craquelar Y no quiero eso Así que antes de eso voy a poner una sombra Para sellar todo esto Así que poquito a poquito lo rellenamos Todo Voy a estar regresando con la brocha que estaba poniendo El rojo y también el negro Y voy a estar difuminando en esta zona Bueno ahí le ponen un poquito de color Nada más Para que se vea la profundidad Y listo Ahora si Ahora si voy a venir con lo que es el brillito Y voy a estar colocándolo en todo Esta zona de mi ojo Con mucho cuidado de pasarse al otro lado Porque como esto tiene unos destellitos Bueno un montón Pues luego no va a salir Ok bueno entonces como pueden ver Ya lo puse en toda esta zona Un poquito apretando Y lo voy a poner hasta aquí Bueno una vez que ya lo pusimos hasta ahí Y ahí lo vamos a dejar Ahora voy a regresar con la sombra roja Y voy a estar difuminando aquí un poquito Solo un poquito para que se vea difuminado Y no tan marcado el color Así que pues ahí un poquitín le dan Entonces ahora voy a estar limpiando chicas Chicas voy a estar utilizando el primer de Jassy Este de aquí Voy a estar utilizando la base de Utsuo Esta es la número 04 Vamos a estar colocándolo aquí Toda esta zona Vamos a estar difuminando súper bien ¿Cuál es su base preferida del momento chicas? Déjenme en los comentarios A ver si me compro alguna que tengan Ahí ya lo tenemos todo difuminado Ahora vamos a pasar a colocar lo que es el corrector Voy a estar utilizando Voy a colocarlo por aquí Por aquí Por aquí Y a los lados de la nariz Listo Eso es todo El corrector que estoy utilizando Es el de Utsuo El número 01 Que ya se me va a cambiar Mi esponjita Y voy a estar difuminando Para tapar las ojeritas Todas las malas noches que paso Y que pasamos Listo Colocando polvo translúcido En todas las partes En todas estas partes de aquí Al lado de los ojos A los costados de la nariz Por aquí Por aquí Para que la base no se nos despegue Al momento que vamos a aplicar Pues el rubor O el contorno Ok chicas En la parte de aquí Voy a estar aplicando Un poquito De lo que es el color guinda Y también se pasa un poquito A lo que es la línea del agua Para pintarlo un poco rojo Chicas De máscara de pestañas Utilice esta Máscara de Otsuo Que es súper súper buena Realmente se los recomiendo Les va a encantar Las pestañas que utilicé Fue estas de G.C. Empire Las Denver Tiene código de descuento Que es Kimochidol Se los voy a estar dejando Aquí en la pantallita Ok chicas Entonces vamos a dar Un poquito De forma a nuestro rostro Vamos a hacernos el contorno A broncearnos Un poquitín Bueno entonces En la parte de aquí Abajo Vamos a echar un poquito Luego aquí En esta zona de aquí En esta parte Y un poquito aquí En la frente Para que no se me vean Tan blancas Ahora voy a estar Utilizando el rubor De color pop Este tono de aquí Y es un color Es este tono de aquí Es un color medio meloncito También tienen código de descuento En color pop Así que pueden ir A hacer sus compras Y utilizar mi código de descuento Que es 5 Cristina Les voy a estar dejando En pantalla Bueno entonces Ahí se pone Un poquitín de rubor No se olvide de sonreír Colocárselo En sus manzanitas Listo Ahora voy a estar Utilizando el iluminador De color pop Que es un poco cremoso Este de aquí Que me súper encanta Aparte pues de eso Que viene un montón Entonces voy a estar Colocando aquí En la puntita De mi nariz Y aquí En el Medio De eso voy a estar Colocando un poquito En lo que es El Esto Lagrimal Para que nos dé Luz Ahora vamos a estar Colocando un poquito En lo que es Encima del pómulo Para brillar Un poquitín Por aquí también Aquí encima De los labios Y un poquito Aquí también Ok chicas El labial que estoy Utilizando es este De Nice Face Ya se le borró El nombre Pero es el número 02 Así que bueno Mis kimuchitas Kimuchitos Espero que este maquillaje Si haya sido de su agrado Si les gustó No olviden dejarme Sus deditos arriba Y también compartir Este video También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube Les voy a enviar notificaciones Cada que yo suba Un tutorial Y pues así no se van a perder Ningún video Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este tutorial Hasta este punto Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!